Bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín aquí en Ciudad de Guatemala. Hoy tenemos con nosotros a Iván Vélez. Iván es arquitecto, escritor y divulgador de la historia. Y vamos a hablar de un tema, cuando menos extraño. Espero que esto sea un producto didáctico. Iván, bienvenido aquí al campus. Espero que estés disfrutando aquí de Ciudad de Guatemala. Vamos a hablar de historia fenoménica, pero ¿qué entender por historia fenoménica? ¿Qué es la historia fenoménica? Yo creo que es importante, por lo menos, poner en circulación esa expresión. ¿Por qué? Pues porque la historia no es una ciencia, o no es una ciencia coloquialmente dura, no es matemáticas. Tampoco se puede caer en un relativismo absoluto. Por historia fenoménica entendemos aquella que se construye a base de relatos, es decir, crónicas, relatos en sí mismos, y reliquias, es decir, vestigios, elementos que afloran en nuestro presente. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí, por ejemplo, que tenemos el caso del lienzo de Coquecholán, me parece que es fundamental entender que esa especie de pequeño mapamundi guatemalteco que está ahí reflejado encaja perfectamente con el itinerario real y donde están realmente los vestigios de aquel tiempo. Entonces, el encaje entre la palabra escrita, o en este caso pintada, y los objetos, los vestigios, las evidencias arqueológicas, y de hecho aquí hay un patrimonio arqueológico fastuoso, creo que nos permiten acercarnos a aquellos hechos, desde el presente, puesto que no existe una máquina del tiempo que nos pueda llevar a mil quinientos veintitantos, pues nos permiten ir esclareciendo lo ocurrido. Sin embargo, la historia fenoménica no agota todo el campo referido al pasado, por decirlo de este modo, sino que requiere también de componentes filosóficos. ¿Por qué? Pues porque las ideas, las motivaciones, la filosofía, la cosmogonía de aquellas personas, no ha dejado una huella, y es ahí donde es preciso tener un sistema que aborde el pasado, que aparte de conectar reliquias y relatos, dé explicaciones a lo ocurrido, que permita comprender lo ocurrido. Por ejemplo, frente a la visión simplista de indios y barbudos, indios y cristianos, este lienzo nos habla de un mundo mucho más complejo, que solamente es reconstruible, por lo que se refiere a esas evidencias, con ese relato pintado y las vasijas, los huesos que encontremos, las piedras que encontremos, a lo cual hay que añadirle otros componentes que, insisto, no han dejado esa impronta, que son, por ejemplo, el enfrentamiento constante que había entre diversos colectivos indígenas prehispánicos. Por eso yo creo que la historia fenoménica debe entenderse de ese modo, pero debe servir para apoyarse en ella y dar un salto hacia una filosofía de la historia, que es lo que creo que es. Claro, son reliquias, pero también, obviamente, se requiere de una herramienta interpretativa. Efectivamente. Es acumular hechos y evidencia, pero con un hilo interpretativo que sirva de herramienta para dar sentido al todo. Claro, por ceñirnos de nuevo al lienzo, al tapiz, si ahí hay reflejadas unas murallas y el arqueólogo hace aflorar esas murallas, el relato encaja con la reliquia. Ahora, de lo que se trata es de dar, ya digo, un paso más allá y entender las motivaciones y los objetivos, e incluso las creencias que permitieron determinadas alianzas e impidieron otras. ¿Y esta historia fenoménica a qué se enfrenta? O sea, ¿cuál es el adversario, digamos, metodológico o académico? Pues yo creo que se enfrenta precisamente a unas historias estrictamente míticas o metafísicas que se rompen cuando aparecen, porque claro, esas historias también serían relatos, cuando la reliquia contradice el relato. Es decir, por poner un ejemplo, frente al relato simplista y casi infantil de una especie de indios paradisiacos y gente completamente mansa, por utilizar los términos de la época, las evidencias de los enfrentamientos, y de hecho aparecen en el tapiz entre diferentes comunidades indígenas, violencia... Claro, da una visión realista de lo ocurrido y a mí me parece que eso es fundamental. Muy bien, pues yo creo que este vídeo ha servido porque todos hemos aprendido qué es historia fenoménica y los retos que este enfoque tiene a futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.